No, tú no No, cuando a gente y tú no Me espera solo la pared Yo, no, no por contarte Que hoy ya sé quién soy Si me rompo en la ascensor Y tú robas tú y a ella con todo el mundo ¿Sabes dónde voy? Pero no, tú no No, ya no No, ya no escucho esa canción Y ya me quema el aire en el salón No espero que lo entiendas Tú no Sigue hablándome de ti No entrar a pie A qué me di Inseguro sabe amor ¡No! Tú no No, tú, no No, tú, no No, no, una vez y otra vez Tente a morir lo que no ves Todo el mundo sabe de dónde va Pero no, tú, no El espacio está paticinado por atrás Centro de formación Interval Cale Arregla R7 Bien comunicado con el ambiente y los mejores profesores Teatro musical Interpretación Instrumentos musicales Estudio de grabación Tiene de todo Y con la matrícula una camiseta de regalo Día de grabación Lafza Día de grabación Gracias 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 por ver el video.